¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes Bueno, este es el último debate No hace falta que miréis Y nosotras las que tenéis que miraros son vosotras Este es el último debate Antes de que el martes se cierre El proceso de participación de Plaza de España Y bueno Lo que pretendemos es que sea Un debate muy abierto Que en vez de llamarle debate Le llamemos tertulia Y que todo el mundo pueda participar Siguiendo un poco también las quejas que ha habido Y los tuits que se han recibido en los otros De que no dejábamos participar A los asistentes Entonces hoy vamos a hacerlo justo al contrario Hemos repartido unas hojitas En las cuales hay unas preguntas Que son las que vamos a ir lanzando Y vamos a dejar Para que todos los que estáis aquí Y podáis responder Para que pueda intervenir mucha gente Y para que sea ágil Tenemos tasado el tiempo de la respuesta En un minuto y medio Entonces aprovechar muy bien ese minuto y medio Para contar lo que queráis Y que sea muy... Intentéis sintetizar Como invitados tenemos a Isabel González Que es profesora de la ETSAN Urbanista Tenemos a Jesús Leal Que es catedrático de Sociología En la Universidad Complutense Tenemos a Anaceli Turina Que es licenciada en Arqueología Especializada en la época medieval Y que en la actualidad es la bibliotecaria De la Biblioteca Musical Víctor Espinosa Tenemos a Sol Sol... Perdón Perdón Que ha estado participando en el grupo de trabajo Durante todo el proceso de Plaza de España Y que también está en el entorno con de Duque Y luego tenemos a Adolfo Meras Del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos A Carlos Laoz Del Colegio... El Vicedecano del Colegio de Arquitectos A José Manuel Calvo El Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible Y a Gregorio Planchuelo Que hoy excusa su asistencia a Pablo Soto Gregorio Planchuelo es el director de... 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 Y falta Isabel González Que es especialista en parques y jardines Bueno, pues yo creo que sin más Vamos a empezar ya a lanzar las preguntas Las preguntas están sacadas del cuestionario La primera pregunta que teníamos es ¿Qué usos o funciones te gustaría que se realizaran en la plaza? ¿Quién quiere contestar? Vaya ¿Quién abre el debate? Así para romper el hielo Bueno, lo primero agradecer Agradecer una vez más a los organizadores Agradecer a los asistentes A los participantes A todos y todas Que habéis decidido pasar una tarde de viernes Aquí discutiendo una vez más sobre el espacio de Plaza de España Y por supuesto pues agradecer también a toda la gente que ha contribuido a que este sea Seguramente ya por los índices de participación que nos van anunciando Desde la Dirección General de Participación del Ayuntamiento de Madrid Pues que sea seguramente el proceso participativo más amplio de la historia de nuestro país Yo creo que es algo, es un hito y es algo de lo que debemos estar todos muy satisfechos Yo soy el concejal, como sabréis la mayoría El concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible Y me gustaría utilizar esta primera intervención No solamente para decir qué usos y funciones debe tener este espacio Que yo creo que debe ser algo, en fin Que sea resultado de todo este proceso participativo Pero sí me gustaría hacer un muy breve recorrido de lo que ha sido todo este proceso Creo que hemos tenido la oportunidad de discutir en mesas de trabajo para conformar esta encuesta Creo que hemos tenido luego la oportunidad de también ser críticos con todo ese proceso Y de recoger esas críticas para mejorar siguientes procesos Hemos tenido la oportunidad de construir colectivamente esa encuesta De presentarse a los ciudadanos, de impulsar mediante distintas campañas La participación, la intervención en este trabajo colectivo, como digo Y también de llevar en paralelo una serie de sesiones de debate Que han sido muy ricas, muy enriquecedoras para todos Desde luego para nosotros Para el área de Desarrollo Urbano Sostenible Para el área de participación No me cabe duda que lo ha sido también Y estamos aquí en esta última sesión Pues para casi cerrar esta primera etapa del proceso No me gustaría dejar de recordar Que el proceso de participación no termina hoy Hoy se cumple O el día 8 cuando termine la encuesta Se cumple una etapa Pero se pone en marcha la siguiente La siguiente será, como decimos Pues primero presentar los resultados de esa encuesta Y luego construir con ellos una memoria de actuaciones Que la gente que ha decidido participar Considera que son imprescindibles A la hora de abordar la regeneración de la Plaza de España Con esa memoria de intervenciones Que será vinculante en las bases del concurso Desarrollaremos ese concurso internacional de ideas Siempre que, como Pablo, que no está hoy presente Nos aclara en todo momento Siempre que salga el sí No voy a ser yo quien anticipe ese resultado Pero si sale el sí Y seguimos adelante con esa reforma Pues, como digo En esas bases En esa memoria de intervenciones Recogeremos lo que ha dicho la gente Lo que la gente de Madrid Que ha decidido participar en esta encuesta Quiere que se haga en la Plaza de España En su plaza Y una vez lancemos el concurso Por cerrar ese recorrido De lo que es todo este proceso Una vez lancemos el concurso Y tengamos las propuestas De todos aquellos que quieran intervenir De todos aquellos equipos Que quieran participar Con ese pequeño requisito que hemos puesto Que es que los equipos estén integrados Siempre por un arquitecto Y por un ingeniero de caminos Con independencia de cuáles sean El resto de profesiones Que compongan el equipo Con todas esas propuestas Someteremos de nuevo Cada una de ellas A votación ciudadana Estableceremos un límite Por debajo De aquellas propuestas Que la ciudadanía no apoye Pues quedarán excluidas De esa valoración del jurado Y luego el jurado Elegirá cinco de ellas Donde además en ese jurado Estará representada la gente No habrá un brazo Un brazo de la gente Y con esas cinco propuestas Llevaremos a cabo la segunda fase Donde plantearemos Un desarrollo mayor De los proyectos Para concretar Para poder definir técnicamente También económicamente La implicación que va a tener Cada una de ellas Y será finalmente Con la elección Se le giran dos Y será finalmente la gente La que decida con su voto Cuál de esas dos últimas propuestas Quiere que sea La que se desarrolle Por parte del Ayuntamiento de Madrid Como dice Pablo Y aprovecho para recordarlo Este proceso Es de verdad Nos lo creemos No lo hemos precondicionado Más que con algunas líneas Estratégicas Que nos parecen muy razonables Como En fin Que nos incremente El número de vehículos Garantizar la accesibilidad Al 100% Mejorar La conexión del espacio Con los espacios del entorno Mejorar la calidad ambiental Del espacio público En fin Cuestiones que son casi De sentido común Pero la definición Del proyecto La definición De la propuesta Su implantación Su extensión Corresponde a la ciudadanía Decidirla Y en ello estamos Así que yo creo Y perdonad la extensión Pero creo que debemos Felicitarnos Por llevar a cabo Este tipo de procesos Y por haber Tenido la participación Que estamos alcanzando Y la que esperamos Y la que esperamos alcanzar Muchas gracias Bueno pues Gracias José Manuel Vamos a repetir la pregunta ¿Qué usos y funciones Te gustaría que se realizaran En la plaza? Nadie quiere decir nada Bueno yo voy a Voy a atreverme a romper el fuego Y decir dos cosas Primera Los usos y funciones Van a depender De la estrategia política Que se dé Del conjunto del ayuntamiento Para Madrid La plaza La plaza de España Es una plaza Que en el plan del 85 Definimos nodos De acupuntura De la ciudad Bueno pues este es un nodo Clave de acupuntura De la ciudad En el cual pincha Si repercute realmente En toda la ciudad Por lo tanto Los plantamientos Para las funciones Y los usos De esta plaza Tienen que provenir De alguna manera De una idea más amplia Que es una idea De estrategia de la ciudad Yo no voy a definir Lo que es la estrategia de la ciudad Aquí No llevaría mucho tiempo Pero si diría Dos temas clave La primera Madrid Es una experiencia Muy desequilibrada Desde el punto de vista De la localización Del empleo Fundamentalmente Y de otras actividades Entonces La primera La primera propuesta mía Sería Que el edificio De la plaza de España Fuera un edificio De oficinas Que se cortara La huida De alguna forma De las oficinas Del centro Hacia una periferia Cada vez Más lejana Eso sucede En gran parte De las ciudades europeas Las partes Hay grandes espacios De oficinas centrales Que en Madrid Estamos perdiendo En segundo lugar Es decir Otro aspecto Mi clave Madrid Es la ciudad Es la capital Más segregada De Europa No lo digo Acabamos de hacer un estudio Comparativo Con 13 ciudades No lo hemos hecho Con otros 13 colegas De otras 13 ciudades Y Madrid Nos salía como la ciudad Más segregada De Europa Es una ciudad Brutalmente desigual Brutalmente desigual Y entonces Otro Digamos De los elementos Digamos De los objetivos De esta estrategia Sería la integración social Y habría que desarrollar Espacios de integración En la Plaza de España Digamos Como consecuencia De ese tipo de objetivos ¿Qué espacio de integración? Bueno Pues serían Desde mi punto de vista Varios tipos En primer lugar Esto va a salir Quizá Temos después Un espacio De integración De paseo Ahí La Plaza de España Pasarían Dos tipos De paseo Típico De la ciudad En Madrid Ya casi No se puede pasear A diferencia De otras grandes ciudades Y eso habría que Reconsiderarlo Porque la gente Se encuentra Cada vez más Paseando Y en segundo lugar O andando Y en segundo lugar Yo creo que también Había que desarrollar Actividades De ocio Y de encuentro En primer lugar Con niños Es decir El estudio Que hemos hecho Y hemos hecho Bastante estudios Sobre el espacio Público de Madrid Algunos encargados Con el ayuntamiento Otros digamos Con nuestro grupo De investigación Es decir Los niños Y el cuidado De niños Es una actividad Fuertemente catalizadora Donde vemos A veces gente De diferentes clases Y diferentes grupos Sociales Interactuar A mí lo que me interesa Siempre lo que nos interesa En las plazas Yo creo que Sería que las plazas Fueran encuentro Encuentro de clases Sociales distintas Encuentro de grupos De edad distintos Encuentro de géneros Distintos Etcétera Que de alguna manera Fuera un espacio De encuentro Y para eso Hay que ver Qué tipo de actividades Actividades Por ejemplo De cuidado de niños Actividades De cuidado de animales Por ejemplo Y se pueden hacer Concursos Y actividades Interesantes Sobre perros Sobre gatos Etcétera Que no hay Es decir Ahí no hay distinción Digamos de gente Y otras actividades Y otras actividades Como pueden ser O como pueden haber tenido Otras plazas de Madrid Por ejemplo Encuentro de filatelia Encuentro de bricolaje Encuentros Etcétera Dentro de esa plaza Y acondicionarla Para que fuera En ese sentido Un foro Un ágora De alguna manera De encuentros diferenciales De gente Y recuperara De alguna manera Lo que podría ser Su vocación Es verdad Que la plaza Tiene muchos problemas Tiene problemas Porque es una plaza Muy abierta Y tiene problemas Porque es una plaza Bastante machacada Por la circulación Y tercero Porque es una plaza Que no tiene Más que actividades De oficinas Alrededor Esas actividades También habría que dotarlas De otro tipo De actividades De ocio De bares Habría que dotarlas De algún tipo De tiendas Etcétera Y algún tipo De actividades Que dieran Por ejemplo Por ejemplo El edificio de España Podría tener en la base Por ejemplo Una actividad universitaria Estaría muy bien Hay cantidad En Madrid Y tendríamos jóvenes Circulando por la plaza Etcétera Actividades que de alguna forma Nos llevaran Por una parte A dar vida a esa plaza Pero sobre todo A dar vida De encuentro Entre la gente Bueno No quiero enrollarme más Con esto termino Gracias Bueno Yo a todas estas actividades Que ha dicho Mi compañero Yo quería también Añadir otras Que son las culturales Yo trabajo En el Conde Duque Pero todo alrededor De la plaza de España Hay una serie De instituciones culturales Y de O sea Está el Museo Cerralbo Están los cines Está el Conde Duque Está el Museo ABC Están las galerías Es Somos muchos Alrededor Nosotros Todos los conservatorios De música Música creativa Hay un montón De instituciones culturales Alrededor de la plaza de España Entonces me gustaría Que hubiera También un eje cultural Y que la gente Pudiera Ir de un sitio a otro Cómodamente Siguiendo Siguiendo Esos Espacios Culturales Revisando la documentación Que nos ha pasado Eso se ha Dicho en algún momento Pero no se ha Concretado En nada Entonces Hemos formado Un entorno Conde Duque Que estamos aquí Representando Y queríamos Estamos todos Alrededor de la plaza de España Darle visibilidad Y crear Este eje Cultural Me parecería Muy importante Y que la plaza Si que fuera Ese ágora O punto de encuentro De De la actividad También cultural No solo de ocio Y luego Hay mucha gente Que va al cine También podríamos Esperar en la plaza Quedar en la plaza No en la puerta del cine Quedar en la plaza Si la plaza Fuera acogedora No sé ¿Alguna opinión Entre el público? Mira allí Ya Hola Buenas Venimos de la plaza Justo ahora Y estaba súper animada O sea La plaza es acogedora Es un salón Es como El paseo del Prado Y allí la gente queda Y salían del metro Muchos jóvenes Había Muchos turistas Que unos cruzados Estaban la plaza Porque iban al templo de Vod O sea Yo creo que Viernes por la tarde Animada estaba la plaza Yo creo que lo que La plaza tiene Bueno pues que tiene Unas plantaciones Muy heterogéneas Unas de calidad Y otras de menos calidad Los pavimentos Están como están Y el tráfico del entorno Está como está Etcétera Es decir La plaza No deja de ser Un oasis Ahora mismo En todo el centro De Madrid O sea Que casi no hay Una plaza Que sea mejor oasis Yo empezaría Por lo básico O sea Yo creo que Una plaza Como la plaza de España Debería tener Por lo menos Unos aseos Y un kiosco Es decir El kiosco Que cuidara De los aseos Un aseo público Pues yo empezaría Por lo básico Porque se nos puede olvidar O sea Yo creo que En muchos países Hay aseos Y ya no las cabinas Yo creo que Habría que dar un paso Y empezar A ser conscientes De que se pueden Poner aseos Y que No sé cómo Se deberían cuidar Y a partir de ahí Desde luego Puede haber más equipamientos Para niños O para tal Porque hay esplanadas Que lo que están pidiendo Es algo Algún uso Algún uso deportivo Compatible Algún uso cultural Posiblemente también Y algún Y algún otro uso Pero Pero vamos La plaza está animada O sea Desde luego Yo creo que Que lo que requiere Son cuidados Y un poco Una Una reestructuración De plantaciones Y quizá De pavimentos Porque claro Han quedado parterres De su padre Y de su madre Y queda desordenado Pero esto es un poco Como el salón del Prado Pero un poco Dejado de la mano De Dios O sea Es decir En el salón del Prado Se paseaba Y aquí se pasea Desde luego La gente Lo estaba haciendo ahora Más intervenciones Ahí Yo que vivo muy cerca Y que toda la vida He estado En este sitio Viviendo Pues me gusta Que la plaza Sea como El salón Donde yo me pueda Llevar un libro Y sentarme a leer Tranquilamente Que esté Soleada En invierno Y que en verano Tenga mis sombras Y una cosa Y una cosa que falta Es una fuente Que hay estropeada Desde hace No sé cuánto tiempo Los niños corren Tienen sed A veces Las botellas se acaban ¿Por qué tengo que ir A comprar una botella de agua Si el agua de Madrid Es muy rica? Pues que haya Una fuente Los servicios Que ha apuntado Este otro señor Eso Los parterres Que se arreglen Que sea decente La plaza de España Pero que pueda ser El lugar ese De paseo Como el salón De donde yo voy A leer O a sentarme Que yo la utilizo Andando Que también Puedo subir En un autobús Desde el río La utilizo mucho La plaza de España Es el sitio ideal Para mí Porque está cerca Porque tengo Un jardín Hay zona verde Todo eso Me parece Importante Que siga siendo Y el monumento Que se arregle Porque está El monumento De Cervantes Ahora que estamos En el año de Cervantes En el centenario De Cervantes Es una pena Que no se limpie El monumento Y que se cuide El monumento También Bueno Pues si queréis Con esta primera Pregunta Que era sobre los usos Que nos gustaría Que hubiera Y hemos recogido Un poco Lo que también Decía el título De este debate Que era La plaza como ágora Vivir la plaza Como parte del barrio De la ciudad Podemos pasar A la segunda pregunta Que es ¿Crees que es necesario Limitar Algunos de los siguientes usos? Y apuntaban En la encuesta El comercial El hostelero Los restaurantes Cafeterías Terrazas Mercadillos Otros Hemos hablado De lo que nos gustaría Que hubiera Y ahora esta pregunta Plantea Lo que nos creemos Que sería interesante Limitar Alguien Le das tú Carmen Muy brevemente Todo lo que han dicho Los antes intervinientes Será posible Siempre que desaparezca El uso Que sistemáticamente O casi sistemáticamente Vivo a 200 metros Ahí en la plaza Que es el de los mercadillos Es increíble La cantidad De mercadillos Yo me supongo Que el equipo Anterior del ayuntamiento Le sería Muy Económicamente Interesante Pero desde luego Para la plaza Y para la ciudad Es demencial Que permanentemente Haya un mercadillo De todo tipo Allí se pueden freír Salchichas Se pueden comprar Pañuelos Se puede hacer De todo Creo que es una plaza Muy digna Y que no debe tener Uno su principal No que se prohíba Puntualmente Pero que sistemáticamente Haya un mercadillo A la plaza de España Me ha parecido Siempre lamentable Hola Sí Bueno Yo lo que quería Un poco Aprovechando Esta pregunta Y va en la línea De lo que ha Dicho el señor Que acaba de intervenir Que es con carácter general Lo que ha pasado En el espacio público De Madrid En los últimos años Que es una tremenda Mercantilización De ese espacio público Que justo es Lo contrario Al significado Que tiene El espacio público Como un espacio Que tiene que ser Ocupado por la ciudadanía En todos sus aspectos Desde Ocio Paseo Estancia Es el espacio Propio de la ciudad El espacio Que realmente Dibuja La ciudad La vitalidad De la ciudad Es un síntoma La falta De vitalidad O de vida En el espacio público El que indica Que la propia ciudad Tiene un problema Está realmente enferma Y yo Enlazando con esto Y oyendo un poco Desde el principio Las preguntas Las contestaciones Que se han hecho Y con anterioridad Me doy cuenta Y me vais a perdonar Que a lo mejor No sé si ese Pero estamos en confianza Que yo creo que La realidad es que yo veo Por la Plaza de España Paseo Ando La uso En muchos momentos Y veo que es un espacio Difícil Que no se ha resuelto Realmente Desde el punto de vista Desde luego Como lo vemos Los arquitectos Pero que me parece Que es Sinceramente Con reparaciones Muy blandas Pequeñas Seguramente Resolvemos Gran parte De las necesidades Porque yo creo Que los problemas Son casi Destructurales De la ciudad La Plaza de España No es más que el reflejo De lo que ha pasado En esta ciudad En los últimos años Que ha sido Digamos que Atacada Por unos objetivos Que eran más Crematísticos Que otra cosa Con unos bordes Probablemente mal resueltos Como el borde De la ciudad de Madrid Aquí ya aprovecho Ya que estamos hablando Del espacio central ¿Cuál es el modelo De Madrid? ¿No? El modelo para Esa zona central En la que se ha mercantilizado Que la gente No puede vivir Y se va Es un espacio Alrededor de la plaza Cuando hablamos De la plaza Tenemos también Que hablar Del espacio Que lo configura De ese barrio ¿No? Que hay gente Que vive cerca Pero que se convierte En un espacio difícil De vivir El centro de Madrid O sea que yo creo que Reivindicar la plaza de España Reivindicar Recuperar la ciudad Y también no nos olvidemos Y también no nos olvidemos Del abandono de Madrid De sus barrios De lo que está fuera De este espacio central ¿No? Y esa Y la plaza de España Yo creo que es una pieza Que articula El centro Con zonas Hacia el río Y hacia otros bordes Del centro Y yo creo que es fundamental Replantearnos Cuál es el objetivo fundamental Que es un problema estructural De la ciudad Que tiene que ver Con una movilidad O sea los problemas De la plaza de España No se resuelven Y me vais a permitir Creo que con un concurso De arquitectura O sea yo creo que es Un problema realmente Importante Estructural De la movilidad general De Madrid De los usos Del barrio O de la ciudad De esa articulación De la Gran Vía Que vamos a hacer Con la Gran Vía Es el espacio Lo vamos a convertir En un Igual que el centro En un espacio Para un centro comercial abierto ¿No? Que era un poco el objetivo Es eso lo que queremos Entonces claro Es un espacio público Mercantilizado Si la ciudad Es un espacio Para la venta Y el turista Pues la plaza Es acorde O sea la plaza Es el fruto De lo que hemos hecho Con la ciudad Solamente Quería comentar esto Gracias Sí, para crear Un poco de polémica Porque llevo viniendo A estos debates Ya bastantes debates Fueron más amplios Y más reducidos Y siempre parecemos Que estamos O en muchas ocasiones Todos pensamos De la misma manera Voy a intentar Aproximarme A alguno de los comentarios Especialmente El que ha hecho El compañero Sobre el tema De los mercaditos Efectivamente En concreto Algunos De los que están En los poros De la Gran Vía Han convertido Algunos de los espacios Más atractivos De Madrid En auténticos Vertederos Especialmente Coincidente Con el momento De las Navidades Ahora en cambio No parece una contradicción Que la plaza En sí Como hecho Arquitectónico Y hecho cultural Naciera justamente De un mercado Nació En los entornos De los mercados O relacionados Con esa actividad Y aunque no fuese así Vas a Alemania Los mercados de invierno Son actividades Perfectamente reguladas Que generan Un clima Alrededor Que activan A un espacio Que en otros momentos Está muerto Te vas a la plaza Jamel En Marrakech Que es una cosa Completamente diferente Frente al modelo alemán Hiper sofisticado Hiper cuidado Que es un lugar Que ha sido construido A través de los siglos Que han pasado Las carabanserías Y los toarex Se han intercambiado Sal Se han contado historias Y en todo entorno La mercantilización De la que hablan Y yo creo que al final No es una cuestión No hay ningún uso Que pueda ser demonizado O no hay ningún uso malo A priori La cosa es el cómo Es que aquí parece Que cualquier cosa Que hagamos Contomemos O hayamos tomado Históricamente La peor De todas las soluciones Posibles Yo estoy seguro Que en Barcelona Hacen en las Ramblas Bueno Este es un espacio Tremendamente congestionado Pero hacen las cosas Y posiblemente Las hacen Las hacen diferentes O sea Aquí parece que En alguna manera Odiamos nuestro espacio Entonces Yo creo que Lo que Las intervenciones Que ha habido al principio Muestran la pluralidad De opiniones De que ¿Cuántos usos Tiene que haber La plaza de España? Yo ante la pregunta Me sobraban De los minutos 50 Me sobraba Un minuto 40 Todos Todos los usos La cosa es el cómo La clave es el cómo Que pensemos muy bien Cómo tenemos que hacerlo Y totalmente de acuerdo contigo En que los males De la plaza de España No se encuentran En la plaza de España De la plaza de España Tiene un deterioro Que es palpable O sea Es imposible Yo le he puesto En varias ocasiones En la universidad Con mis alumnos El proyecto Evidentemente He llegado Como ámbito De la plaza de España Hasta Coteduque Porque no me entiendo Una plaza de España Sin Coteduque Sin Alberto Aguilera No lo entiendo Pero los tránsitos Ser una persona Que va en una silla de ruedas Es imposible No se puede comunicar Con Coteduque Hay que resolverlo ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ver Como lo hacemos Pero en la plaza de España No puedes transitar Simplemente a nivel De la pavimentación Hay cejas De 10 centímetros Entre algunos Piezas de pavimento Y otros Es inviable Entonces Efectivamente Podemos pensar En lo más grande Podemos reconfigurar El mundo Pero ¿Por qué no empezamos Por algo que lo tenemos a mano Lo tenemos directo Lo tenemos ya Y ya iremos avanzando En el otro O sea Hablemos de lo posible Y de lo imposible Pero si lo posible Lo tenemos cerca Y empecemos por ello Yo como muchos De los que estamos aquí Llevo asistiendo A las reuniones Primero Las del grupo de trabajo Y luego Estas reuniones de debate Todo el mundo Expresando sus opiniones Sobre cómo puede ser La plaza de España Y lo que se detecta Inmediatamente Es que Las opiniones Son muy diversas Incluso entre los especialistas Los especialistas Tienen a veces Opiniones contrapuestas Cuando Se abrió Se abrió el cuestionario Abrió un debate La página web Y ha habido Cientos de personas Entrando A opinar Respecto a cómo Debiera ser La plaza de España Y cómo debiera De cumplimentarse El cuestionario Y lo que me ha dado cuenta Es que es casi imposible Llegar a un acuerdo Incluso entre especialistas Porque los puntos de vista Son siempre muy distintos Y la subjetividad Influye enormemente Y en ese sentido Era simplemente Haceros la reflexión De que El hecho De que al final Sea la ciudadanía Quien tome una decisión Sobre este asunto Puede ser muy interesante Porque deshace El empate Técnico Que siempre existe Sobre los distintos Puntos de vista Y en ese sentido El cuestionario Que se preparó Con las 18 preguntas Yo creo que Va a servir Va a ser idóneo Para establecer Cuáles son las características Básicas Que va a tener La plaza de España Y como se está viendo Cualquiera de las preguntas Que hay en el cuestionario Da Fruto De un gran número De reflexiones Sobre el tema Era simplemente Hacer un poco De publicidad De la participación ciudadana ¿Hay ninguna otra? Yo quería hacer Una pequeña intervención Es mi primera vez Y a lo mejor No ha habido aquí Nadie que gestionara Espacio público Yo gestiono Espacio público Los parques Y jardines De lo que yo llamo La cornisa Oriente Sabatini Templo de Devot Parque del Oeste Y llega a mi gestión O la gestión De mi unidad Hasta la de esa de la villa Es decir Toda la cornisa verde Ahí está Y yo os cuento Yo la plaza de España No la veo No la veo Es decir Yo paso De oriente A Sabatini De Sabatini Al templo de Devot Del parque del oeste Andando a la de esa de la villa No he ido nunca ¿Vale? Pero se puede Y la plaza de España No la veo ¿Vale? Solo la veo Cuando los turistas Me preguntan ¿Dónde está? No está Alguien se decidió Poner ahí un puente Y se paró Con una frontera Infranqueable Como si fueran Las columnas De La separó Del resto De la cornisa verde Es una barbaridad La cantidad de hectáreas De metros cuadrados De verde Que hay ahí Cinco hectáreas De la plaza de España Casi otras cinco De Oriente y Sabatini Y sesenta y tantas Del parque del oeste Todas juntas Y la plaza de Oriente De España No está No está Porque su estructura No la deja ver No la deja usar Y hay mucha gente allí Y otra cosa Que para contestar un poco ¿Qué es lo que no se puede Poner en la plaza de España? En el espacio urbano Se puede poner todo Pero hay que mantenerlo luego No se puede Realizar infraestructuras Restaurar Mejorar Plantar Si luego No se mantiene Si luego no hay dinero Para mantener esos pavimentos Esos juegos infantiles Esos bancos Esos árboles Eso es lo que ha pasado La plaza de España La plaza de España Se hizo una obra estupenda Y se abandonó Y lleva abandonada Veinte años Abandonada El resto de los espacios Se han intervenido Más o menos En la plaza de Oriente En Sabatini Ahora mismo Acabamos de restaurar La escalera de San Vicente En Templo de Bot Se han hecho Tratamientos de pavimentos La plaza de España No se ha hecho nada Nada Y no se puede Los materiales No soportan Igual que no se puede Poner una feria Sin que haya una infraestructura Para que esa feria Pueda funcionar Porque lo único que hace Es degradar el espacio No se pueden meter Determinadas estructuras En una plaza Si luego no se mantiene O se limpia O se arreglan Los daños Que se han producido Es muy importante Que cualquier actuación Que se haga Se sepa que luego Hay que mantenerla Y eso se les olvida A todo el mundo ¿Te acuerdas? Cuando ya está todo estropeado Pero es muy importante Que el mantenimiento La gestión De los espacios Se coordinen Con las actuaciones Que se realizan Si no No llegamos a ningún lado Y no podemos usar Los espacios Para nada ¿Alguna intervención Del público? Me parece que Isabel Tiene bastante razón Tiene bastante razón Pero claro Entonces Hay que plantearse Si el ayuntamiento Va a tener dinero Para tener aquello decente Si no lo queremos arreglar Según me dices El templo de Debot El parque del oeste Tenemos una cantidad De espacio grande Donde la gente Puede sentarse A leer Que actualmente La circulación Turística Comercial Y de las oficinas De alrededor Yo creo que a mí No me permitirían leer Me distrairían totalmente A no ser que me pusiese No hay rincones Paisajísticos Encantadores Donde uno esté tranquilo Eso es una calle De prisas De rapidez Donde yo nada más Querría hacer Dos alusiones Una de ellas Es que es Inhabitable Porque tiene Una contaminación Acústica Y no solamente Acústica Sino De respirar Que no nos permite El estar allí Mientras no se modifique De alguna manera El que se pueda estar Entonces si pensamos En el ciudadano Lo primero que tenemos Que pensar es Si al ciudadano Se le puede facilitar El que El que En vez de montar Una industria De un comercio O unos mercadillos Que se llenen de gente Y que Y que Sino al revés Tratar de que De que No tenga Una llegada De Para hacer algo Y que los que pasan Por allí Pasen Por debajo Los coches O no suban Los coches Desde la M30 Por la cuesta esta Para que Entren a Madrid Pues por la calle Por la princesa Por la parte de atrás O antes de ello Por la puerta Por Segovia Por el viaducto Pero que Que los echemos De allí Mientras no echemos Y no hagamos Ahora si resulta Que hacemos Unos centros comerciales Y metemos allí Aparcamientos Y metemos Que vaya más gente Pues nos hemos cargado El tema O sea Habría que pensar En que También Hablando botánicamente De plantas De Isabel Creo que Es importante Que de alguna manera Pensemos El otro día Dijeron algo Que no me pareció correcto En la primera Que es que no se podían Que los árboles No desarrollaban lo suficiente Porque no había Tierra para que desarrollasen Cuando Me parece que se llamaba Pedro de Diego El que hizo la plaza de Colón Y hubo que meter Unos pinos Que están grandísimos En Colón En las esquinas Que tenemos Pues resulta que Prescindieron de aparcamientos De 8 por 8 De 10 por 10 En la parte de abajo Los llenaron de tierra Y arriba plantaron los pinos Esos pinos Que lindan ahora Con la Biblioteca Nacional Están hermosísimos O sea Que no queremos No digamos Que no podemos Meter más vergel Como dice En Andalucía No podemos tener Que no tengamos Más vergel En la plaza Necesitamos Porque necesitamos Que eso sea verde Y luego es un jardín Que quizás sea Para el disfrute visual Desde las dos torres Grandes que tenemos Y que sea Más que para el uso De una ciudadanía Que realmente O se la arreglamos Quitándole la contaminación O no la vamos A poder tener allí O la vamos a tener Envenenándose O sea Que creo que No me quiero extender más Que pensemos mucho En que lo que se puede hacer Es un jardín de sombra Efectivamente Algo que produzca Que no nos produzca CO2 Que al revés Nos descontamine De alguna manera Entonces Nada más deciros eso Que creo que Que tiene mucha razón Tenemos un parque del oeste Muy grande Tenemos Unos jardines Muy hermosos En frente del Palacio Real Los jardines Tenemos los de Sabatini Y tenemos Puesta abajo Todo el Jardín del Moro Entonces Es que por allí Podríamos disfrutar Y esto pues dejarlo Como un lugar No sé cómo hacerlo Tranquilo Y sin contaminar Esa es la dificultad Que todo el mundo Que todo el mundo Tenemos que pensar Pero vamos Nada de Sino que sea Un paso subterráneo Y el otro día Me atrevía yo a decir Que por qué no Se han hecho obras Gigantescas en Madrid Y carísimas Y ahí tenemos la M30 ¿Por qué no Soterrar la Gran Vía Y que Puede ser peatonal Y meter el comercio Por allá arriba Hasta Callao Y lo demás Pero no metáis comercio Abajo en la plaza Porque si metemos comercio Metemos gente Y entonces ya se han acabado Los jardines Es un centro comercial Que andará mucho El ayuntamiento Que andará con lo que sea Que les tenga que pagar Los comerciantes Eso corresponde A un proyecto del pasado Nadie ha hablado De meter un centro comercial Debajo de la plaza No, debajo no Pero sí se ha hablado Que si tendrían Centro comercial El edificio España ¿No? Se ha dicho hace un momento Bueno, pero el edificio España Es privado No es nuestro Ya, vamos a intentar De acuerdo Tienes razón Bueno, yo sé Lo que quería decir No sé si lo habéis interpretado bien Si lo habéis entendido Perdonarme No, hay otra palabra allí Vale Buenas tardes Sí, habla así y ya está Buenas tardes Bueno, sobre temas De movilidad Vegetación Yo creo que ya hemos hablado En los debates anteriores Entonces yo solamente Me voy a ceñir A contestar a la pregunta Que estábamos tratando Si creo necesario Limitar alguno De los siguientes usos Bueno, yo pienso Que en la zona Hay suficientes Centros comerciales Restaurantes Cafeterías Terrazas Etcétera Por metro cuadrado Como para cubrir Todas las necesidades De cualquier persona Que pase por allí O sea que Desde mi punto de vista La plaza No necesitaría Adicionalmente Añadirle nada Porque desplazándose Pocos metros Tendrías de todo Y con eso Limito mi contestación Por mí Se suprimitarían Todas esas Y se pondrían Las cosas Que han comentado Otros compañeros Como podría ser Fuentes Para poder beber Sin tener que gastarnos Con todo lo que significa Desde el punto de vista Medioambiental También Todos esos montones De botellas De plástico Etcétera Pues todos esos Otros usos Que realmente Permiten que la convivencia Sea mejor Nada más Muchas gracias Había otra Pregunta por ahí Otra palabra pedida No tienes tu micrófono No sé si va a dar paso A la siguiente Ah ¿Quieres que dé paso A la siguiente pregunta? No, no Yo no Me lo han sugerido Venga Pues doy paso A la siguiente pregunta Vamos a hacerlo Lo que pasa es que Yo me iría A la cuarta En base a todo Lo que hemos estado hablando Lo que decía Jesús Leal Lo que han dicho muchos De los que han intervenido Teniendo en cuenta Donde está la plaza Tan cerca De la Puerta del Sol De la Plaza de Oriente De la Gran Vía Ese centro ¿Qué pensáis Que debería de favorecerse En el diseño De la plaza? Las necesidades De los vecinos Las necesidades De los vecinos De la ciudad De los vecinos De la zona De los turistas De los visitantes ¿Cómo veis Ese lugar? Bueno Yo cojo un poco El relevo Primero muchas gracias Por escucharme Todos Y al hilo De lo que he estado Escuchando aquí Unas sugerencias Muy constructivas Y muy diversas Que siempre se puede sacar De cada una Una parte buena Me quedo con Una que estaba hablando Me parece que Que usted o tú Y A la hora De presupuesto De mantenimiento De los desperfectos Yo llevo años Yo soy madrileño Soy gato Uno de los pocos Que quedan Porque soy de tercera generación Pero bueno Madrid es una ciudad De todos los españoles Porque yo considero Que Madrid es la segunda Por lo menos Ciudad De toda España ¿No? Por su capitalidad Y su Y su espíritu De acoger A todo el mundo Y me da mucha pena Ver como Desde hace muchos años Hay una impunidad Absoluta Ante El maltrato De los inmuebles Y de los muebles Esto es Se puede mear Donde se quiera Se puede arrojar Toda la basura Que se quiera Se puede hacer Los botellones Que se quieran Y ya vendrán A recogerlos Hay una malísima Educación En general Y la culpa Es nuestra Hay unos campamentos De unas etnias En concreto Que digamos Desfavorecen Absolutamente Aunque sea políticamente Incorrecto Decir esto Pero yo creo Que debo decirlo Lleran de chinches De porquerías De meados De mierdas Etcétera Parques en general El parque del oeste Yo paso por ahí Casi todos los días Y lo veo Los bajos De la plaza De España También El escalestri Etcétera Entonces yo creo Que es un problema De impunidad Ante todo eso Es un Yo creo que Para el mantenimiento De una plaza Y sobre todo El bajo coste Que luego pueda suponer Es necesario Una educación Pero que se conseguiría Ya hoy en día A base de autoridad O sea De que la persona Que ensucie No pueda hacerlo No pueda seguir Y entonces Eso va en beneficio De los que cuidamos De los que tenemos respeto Hacia el mantenimiento Hacia los demás Hacia el buen uso De las plazas En general De los parques Etcétera O sea Pienso que es una cosa Bastante fundamental Que no se puede dejar No se puede Buscar una comprensión Claro es que hay que Hay que dejarles Porque no O sea La persona Que ensucie Que esté meando Porque viene de juerga Porque está a pedo O lo que sea Y que se ponga A estropear cosas O a romperlas El ayuntamiento Y como representación De todos los madrileños No tenemos que pagar Esos desperfectos Por una comprensión Un poco absurda Sino que eso Se tiene que poner Freno Y se tiene que Educar a la gente Y hacer comprender Que eso es una cosa Que pagamos todos Y que debemos mantener Para el disfrute De todos Luego A la hora de reforma Pienso que sí Hay muchas trabas Hay unos escalones Para Que ofrecen Unos impedimentos A personas Que tienen Impedimentos variados Y que se podría Mejorar todo Igual que los accesos En general Yo creo que eso Debería ser Un objeto De un estudio Por parte de De todos Y de Y además Bastante largo Porque Cada uno Tiene una opinión Y yo creo que Eso tendría que Invertirse un tiempo A la hora de De llegar a un acuerdo Así que nada Muchísimas gracias Por escucharme ¿Quién más? ¿Yo? Venga Hablo yo En cuanto al tema De las infraestructuras Para favorecer A los vecinos Y a las vecinas Yo creo que Si hacemos las cosas Para los vecinos Y las vecinas Que rodeen Plaza de España Prácticamente seguro Que luego El resto De la ciudadanía De Madrid Se va a apoderar De la plaza Y los turistas Irán a la plaza Con lo cual La pregunta es Hagamos las cosas Pensando en todo el mundo Me cuesta limitar Pienso en Chueca Chueca iba a ser Solamente para Y no es verdad Ahora Chueca Vamos todos No quería Antes de quedarme Con la anterior En la fase De la pregunta Antes Yo recuerdo La plaza mayor Llena de tenderetes Por navidad Y me gustaba Más que ahora Con la quinta parte De tenderetes Y me encanta La feria del libro En el retiro Y es una feria Hablando de infraestructuras ¿Qué infraestructuras vamos a preparar? Dejemos la plaza preparada Para lo que haya Evidentemente Sí que creo Que hay usos Para los vecinos de la zona Que si no los ponemos No funcionarán Es decir Si no ponemos columpios No habrá niños No habrá familias Que los usen Y hay determinados usos Que tenemos que incentivar Pero el resto de los usos Yo creo que la propia ciudadanía Los va a dar Me cuesta pensar Voy a la plaza de Colón A veces Y veo a los chavales Haciendo skate En todos los bordillos Y en todas las escaleras Tratando de saltar Quizás sea el momento De hablar con alguna asociación Y decirles Oye Y si os ponemos aquí 150 metros cuadrados O 100 metros cuadrados Para que podáis hacer Vuestros ejercicios En lugar Y que estéis utilizando Mientras una persona Está leyendo un libro Saltando en el bordillo De al lado Podemos habilitar la plaza Eso nos obligará A mí no me gustan En particular Las plazas a diferente nivel Me gustaría que todo estuviera a nivel Y voy a ser un poco Otra agresora Al estilo de Carlos Que me ha encantado Que ha dicho De Marrakech Y de Múnich A mí la estatua de Cervantes Me encanta Lo que no sé Es si soy partidario De plazas En las que la estatua Esté en el centro de la plaza Y sea la que domine la plaza En lugar de que la estatua Se mueva a un lado Y a lo mejor La estatua de Cervantes Debe compartirse con Gran Vía Y que toda la plaza Se le dé al público Y que sea el público Y que sea la ciudadanía El dueño de la plaza No la estatua Bueno Sí Bueno yo quería Hacer una reflexión Sobre esas dos preguntas Que nos he tenido ahora Sobre la limitación De los usos Y por otro lado Sobre las necesidades De los vecinos En el sentido Que cuando se produjeron En el grupo de trabajo Encerraban ya Ampliaban el escenario El universo De cuestiones Que a los vecinos Les empezaban a interesar Frente a la trayectoria Del concurso Como un concurso Dedicado a Reconsiderar El espacio de la plaza Hablaban de Si era necesario Reflexionar sobre el modelo De la ciudad En el entorno De esta plaza Creo que Jesús y Sabe Lo habéis comentado Muy bien Y yo creo que exigen A la respuesta derivada Del resultado del concurso Del cuestionario Abordar más instrumentos Que el de Bueno O al menos Hacer más complejo Formar Bien El pliego de condiciones Del concurso O otras herramientas Paralelas Para resolver Estas cuestiones Los La literalidad De lo que quedó Constancia En el cuestionario Del debate Nos abre una óptica Mucho más compleja Que incluso puede Cuestionar El componente actual De los espacios privados No solamente Del espacio público Y yo creo que tendremos Que saber Digerir este resultado En esos términos Un modelo de ciudad Aplicado en un entorno Como este En los usos En la movilidad Y en otras estrategias Yo tenía también la palabra Yo quería decir Que soy vecina De la zona Y que Tenemos un problema Los que vivimos Entre La calle Irún Y la calle La cuesta San Vicente De comunicación Con la plaza Entonces Ese problema Afecta A todo el mundo Que pase por ahí Pero los que vivimos ahí Lo tenemos que asumir Todos los días Entonces creo que ese problema Se debe afrontar Un poco independientemente De que el resto De la mayoría A lo mejor No lo tengan en cuenta Porque es un problema Al que nos enfrentamos siempre Entonces tenemos Por un sitio La comunicación Por la calle Irún Es a través de unas escaleras O sea que si vas Con un carrito Lo que sea No puedes bajar Está incomunicado Y por otro lado El paso alto De la calle Bailén Que Bueno Dejelo otra vez Pues Tienen problemas De contaminación Una barbaridad de coches Es peligroso de cruzar Porque hay un sitio En San Foro en medio Que tienes que quedar Ahí a veces quieto Y ha habido algún accidente Que en el espacio Se ha metido un coche O sea es un poco peligroso Entonces creo que eso Debería Tenerse una lanza a favor De los vecinos En ese aspecto Porque creo que Es necesario Y luego por otro lado Tengo mis dudas En cuanto a En el planteamiento De restringir el tráfico No me queda claro Si Si sería soterrando O si Si no sería Soterrando ¿Qué alternativas hay? O sea Al leer el planteamiento Se me quedan preguntas Que respondo En la encuesta Pero no sé muy bien A qué estoy respondiendo Y eso Yo personalmente Ahora mismo Yo creo que lo mejor Sería soterrar Para disminuir un poco El tráfico Sobre todo De la cuesta San Vicente Bailen Pero tampoco Pues eso mismo No me queda Muy claro Y eso Hola De nuevo Bueno a mí me sugiere mucho La pregunta De qué Bueno es una plaza Qué tipo de plaza Para los vecinos Para la ciudad Yo creo que nunca ha sido Evidentemente lo usan los vecinos Pero yo creo que la plaza de España Nunca ha sido una plaza Digamos local Yo creo que hay elementos importantes Que yo me acuerdo Que en su momento Yo participé Con otras personas De la escuela Que ya estuvieron En alguno de los debates Como Fernando Roch En el plan director De Gran Vía Y lo que se proponía Era que frente a la Gran Vía Que siempre ha sido Un espacio De representación De la ciudad Justo en la interfaz Con los espacios vecinos O sea Con los barrios de alrededor Que se produce siempre Ese lugar de conflicto Y de contacto Era el lugar Pues como para Para aprovechar Esas Digamos que Esas Frentes Y como inactivos Que aparecían A modo de traseras Para el espacio Recuperar un espacio Para las plazas De los vecinos Pequeños equipamientos Yo creo que la plaza Se podría aprovechar El concurso Si hay concurso O digamos La propuesta Que yo creo Es interesante Porque Simplemente Con el hecho De que ha surgido Una discusión Sobre la ciudad La plaza de España Podía ser Ese elemento Que yo creo Que en su origen Estaba De articulador Con las zonas verdes De Sabatini El parque del oeste Y el centro de Madrid Y a través de Posiblemente No a través De la gran vía Directamente Pero de esos Espacios De esas traseras Más Que ponen en contacto Con el espacio residencial Recuperar Recuperar esos espacios Unas Digamos Unas Vías Teatonales Donde la plaza Logre articularse Insisto Con una Yo creo que Una propuesta profunda De movilidad Que es la clave ¿No? De todo ese Claro Porque dices El paso Que supone ya Una modificación Posiblemente De la estructura Y de la movilidad De todo Madrid Casi Yo sí que os pediría No más agujeros Por Dios O sea Porque es trasladar El problema O sea Trasladamos el problema De la plaza de España A gran vía O a otro lado Con más túneles ¿No? Probablemente La única alternativa En Madrid Es plantearse De una vez Una estrategia Valiente De movilidad Y de restricción Del coche Y del vehículo Motorizado Porque no hay Más alternativas Creo yo ¿No? Y es mi opinión Gracias Hola Bueno Estoy muy de acuerdo Con la gestora De parques Del engendro Que supone El puente Y me da miedo De que Como resultado De la encuesta Pues salga Que hay que ir A un proyecto Muy comedido En presupuestos Y se pierda La oportunidad Por tanto De hacer Un plan Proyecto De inversión De una El club De debates Criticaba Decía Que no hay Que hacer Una gran Reforma Yo no sé Si grande O pequeña Pero hay que Hacer una Importante Reforma De tráfico Templando Etcétera Etcétera Y si en eso En eso Importante Está quitar El puente Ese Que es un engendro Y un Y un bodrio Que elimina La cuarta Fachada O sea Que crea Una barrera Y que yo creo Que el día Que se quite La plaza Respirará Como ha pasado En otros casos Yo obligaría Por cierto A los miembros Del jurado A que se hagan Una foto Debajo De Ahora que no Me oye El concejal Que obligaría A los miembros Del jurado A que se hagan Una foto Viniendo Desde la cuesta De San Vicente Y lo que supone Porque Hay un riesgo De que visto Desde arriba Y aquí está El director De movilidad También creo Que a veces Hay gente Que defiende Que ese puente Puede servir Como un paseo Verde Bueno Pues puede servir Como un paseo Verde Y puede servir Como también Para meter Usos debajo Pero no dejaremos De tener Un engendro Colocado ahí Que no deja Respirar A la plaza Entonces Bueno Estoy provocando Un poco Un debate Puesto que En la primera sesión Aquí en el Colegio de arquitectos Todo eran Lugares comunes Bueno Se habló de plantaciones Con cierta seriedad Y de patrimonio Por cierto Pero Nadie entró Al trapo Del puente Que yo creo Que es Uno de los temas Más importantes Para que El pliego Salvo que los vecinos Digan que no hay que Gastarse dinero Pero claro Yo entiendo Que sería una pérdida De oportunidad Gastar toda esta energía Que se está gastando Los equipos Que se presenten Yo estoy por aquí Porque trabajo En una empresa pública Y como no hay contenidos Pues a lo mejor Por las tardes Me dedico a esto Pero Sí que Sí que Espero Que El jurado Pues bueno Que por cierto El jurado No sé quién No sé si nos puede decir El concejal Algo Porque mucha participación Mucho debate Mucha opinión Pero al final El que pone el jurado Pues es el que manda Y depende del jurado Que sea Y el dinero Que se ponga En el pliego Etcétera Etcétera Pues es un concurso U otro Y como dije En el colegio de Caminos Si se piden tres paneles Es un concurso Y si se piden treinta O dos estudios de tráfico Etcétera Etcétera Es otro Entonces Y quería decir Y quería decir ya Porque no voy a intervenir Más luego ¿Qué plantearías Para conseguir que la plaza Funcione como una hora De encuentro? Pues desde luego Como dije en Caminos Este debate Había que haberlo hecho Allí en una carpa Para darle ya El uso cultural Y venimos de allí Y allí no había nada Y allí había mucha gente Sí Yo es el segundo debate Que vengo He oído a la compañera Dos veces hablar Del problema De los vecinos De calle Cadarso Y a mí sinceramente Me parece que En todo el planteamiento He hecho muy en falta Que parece que se habla Que hay unos problemas Enormes en la plaza Pero no se enumera nunca Este problema Que a mí me parece Coincido con ella Que es un problema De un orden superior O sea que haya Unos pequeños niveles De 10 centímetros Entre unas partes y otras Puede ser una cosa Tremendamente horrorosa O que algún banco Este deteriorado Pues puede ser Un hándicap Pero el tener que salir De la calle Cadarso Todos los días Meterse en un lugar Absolutamente infecto Para ir a coger el metro No te dan ganas No te dan ganas De subir las escaleras Por dar a mi intervención Un tono más positivo Decir que Yo tengo un tío Que es todavía más Mayor que yo Y que vivía de pequeño En la calle Amaniel Y entonces este fin de semana Hablando con él Pues vamos a ir A un debate Y dice Hombre en la calle En la plaza de España En la plaza de España Lo que habré jugado yo Delante de la iglesia De Santa Teresita Que actualmente No está en la plaza de España Si no está Al otro Pues para mi tío Plaza de España Era bajar a jugar A la iglesia De Santa Teresita Nada más Hablo yo un momentito Es que lo que ha dicho Isabel de Llamas Pues que no ves La plaza de España Y realmente Quiero decirte Que es que no existe Porque la plaza de España Era otra cosa 900 hectáreas 900 hectáreas De la dehesa de Amaniel Que se ha ido acotando Después eran los pastos Donde estaban las vaquitas Que nos comíamos Y ahora es lo que es Y realmente Cada vez Lo hemos ido cercenando más Ahora es lo que es Y yo creo que todavía Puede ir a peor Si nos empeñamos Y que este es El momento En el que a lo mejor Podemos impedir Que vaya a peor Y estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho Este compañero Que es un nudo Realmente Es un nudo Por ahí Pasamos Para ir a todos los sitios Etcétera Y como ahora Como la plaza Como Ágora Que es el tema Que nos importa Pues yo me había estudiado Lo del Ágora Que dice aquí Que es un sitio de reunión Espacio abierto Que es un centro de comercio Cultura Y política Entonces Tiene todos estos usos De recreo De paseo Etcétera ¿Por qué no el comercial? ¿Y por qué no el político? Entonces yo proponía ¿Por qué no Hacer una pequeña Mini congreso Allí Con una especie de gradas O lo que fuera Donde pudiéramos Reunirnos Hablar Como estamos haciendo ahora Incluso Invitar a los más jóvenes En todos nuestros idiomas Porque es la plaza de España Y reunirnos El lunes en gallego El martes en catalán El miércoles en vasco El jueves en castellano Y también Invitar a los rumanos Que están durmiendo Ahí debajo Que sea realmente La plaza de España Yo quería contar Una anécdota Con El ejercicio De plaza de España Lo hemos puesto La universidad En numerosas ocasiones Una forma recurrente De los alumnos Aproximarse a cualquier problema Es buscar en Google Lo que es la plaza de España Y ver que es lo primero que sale Ahora pues con las Flickr Está georreferenciado Y es muy sencillo Encontrar las fotografías Turísticas De todo Madrid Lo que pasa Cuando buscas Referencias históricas Sobre la plaza de España Y buscas en Google Sale Aparte de las clásicas De fotógrafos periodísticos O renombrados Salen muchísimas fotografías De oda Era Tirando de ese hilo Pues llegamos A la conclusión De que la plaza de España En un periodo Pues entre los 60 Y posiblemente La transición Hasta principios de los 80 Pues fue el lugar El decorado De fondo Del lugar donde la gente Se iba a hacer La foto El día en que se casaba ¿Qué honor Le puedes dar A un lugar Más importante Que sea el decorado De supuestamente El día más importante De tu vida ¿Os imagináis A alguien A día de hoy O alguien ve A alguna pareja En el templo de Bob Es otra cosa Pero que vaya A la plaza de España A sacarse una foto De Bob Pero en la plaza de España Seguro que no vemos a ninguno ¿No? Pues si os metéis En Google Veis En la plaza de España En la escultura De Cervantes Claro Si se hace la reforma De la plaza Y de repente Volvemos a ver Parejas Que se van a hacer El día de su boda Se van a hacer la foto allí No sé si habremos conseguido todo Pero algo habremos conseguido De repente un colectivo De madrileños De usuarios Volverán a sentirse orgullosos A lo mejor no son usuarios De directos todos los días ¿No? Pero volverán a sentirse Orgullosos Por un espacio Que les pertenece ¿No? Yo creo que eso es súper importante Ahora nadie No creo que nadie Se sienta muy orgulloso De ese lugar Si Si aunque sea Solo un pequeño momento Diciendo Yo creo que Vamos a ver Yo estaba repasando Las grandes plazas ¿No? De las ciudades europeas No sé Trafalgar Square La Concorde en París La plaza de Venecia en Roma La plaza de Intagno de Atenas La plaza del Comercio en Lisboa Yo creo que la plaza de España Tendría vocación de gran plaza De gran plaza Efectivamente Y entonces el problema es Cómo dotamos a esa plaza De un significante Y de elementos que sean significantes Probablemente Aquí he apuntado algo Que a mí me gusta mucho Y es ¿Por qué no hacemos una plaza De España? Con cosas referentes A las comunidades españolas Por ejemplo Si por qué no Están moviéndole un poco A los extremos Pero me parece muy importante El recuperar Ese aspecto Ya no solo en este caso Para los madrileños Pero para el mundo entero O sea Para Europa entera Si queréis Como una plaza Como una plaza Efectivamente En la cual Los madrileños Se sientan orgullosos De la imagen Que de alguna forma refleja No solo en los propios madrileños Sino fuera de ellos Eso nos da otra perspectiva Eso lo siento Pero eso va más allá De lo que es una plaza de barrio Va en una plaza Ya no solo de ciudades Sino casi de país En ese sentido Y claro que se puede usar Por el barrio Y estoy seguro Que luego Esa plaza simbólica Se puede utilizar También como plaza de barrio Porque así pasa En las plazas que he mencionado En muchas de las plazas Que he mencionado La plaza de Sintama Se usa Como una plaza de barrio La plaza de Venecia menos Pero Alexander Plaza Usa mucho Como plaza de barrio También Etcétera Entonces Yo creo que Desde esa perspectiva Tendríamos que Tenemos que empezar A mirar un poco a Madrid Es decir Madrid ha sido demasiado Una ciudad pueblerina Y tiene que tener Digamos una vocación Un poco mayor De crear una imagen Y de alguna manera Liderar En cierta forma Una transformación De la misma Con este tipo De perspectivas Pero eso Eso significa Trabajar mucho Los elementos simbólicos Que se pueden adicionar O que se pueden Digamos Reestructurar Para poder dar Eso significado Yo quería Yo es que soy muy usuario De la plaza también Porque no vivo lejos Y voy a coger ahí el metro Y es una Es una pesadilla El coger Hay que rebajar A las escaleras Que están al lado Del edificio De la minería De la hispano-belga ¿No? Eso es una pesadilla Es una pesadilla Bajar por esas escaleras Luego cruzar Con lo cual No Pues me subo Por el puente Sigo por el puente Con lo cual Pues tardo Bastante más En llegar al metro Porque ni siquiera El metro está en la plaza El metro Digamos la boca Que a mí me interesa Que es la de Ganitos Etcétera Es una excursión Absolutamente Horrenda Desde mi casa Y Lo que percibo Estas cuestiones Yo creo que hay que hablar De lo que uno percibe Más que del argumento Que uno quiere inyectarle Porque los argumentos Se construyen Conforme se van utilizando Los lugares Construir un argumento Sobre si la plaza Es de España Pues a lo mejor Es que está muy bien Que se haya conseguido eso Pero es un argumento Que no se puede impostar Como no se puede cambiar La lengua Son cosas que es imposible La ciudad se va construyendo Poco a poco a sí misma Pero hay cosas Que sin embargo Sí que se puede intervenir Sobre ellas Y de hecho La percepción Que yo tengo De esa plaza Es que es Un no lugar En medio De una De un río De un río De tráfico En el rodado Absolutamente infranqueable O sea Pero infranqueable Y no hay nada En Madrid Más infranqueable Que la plaza de España Nada Posible Porque además Como decimos Está en cuesta Pues entonces Los coches suben Echando mucho humo Y haciendo mucho ruido Pero es que Nos cojamos cualquiera De los cuatro Las cuatro lados De la plaza Es absolutamente infranqueable O sea El paso El paso Desde la plaza A la iglesia Esa que hay enfrente ¿Cómo se llama la iglesia Esa? Esa es Santa Teresa Eso es imposible No sé por qué Pero los coches Van muy deprisa De hecho El ayuntamiento El año pasado Ha puesto un semáforo Por fin Ha puesto un semáforo Para conseguir Que los coches Que viniendo por Bailén Quieran meterse En la plaza De España Pues puedan hacerlo Porque antes Era imposible trenzar ahí Porque hay unas instancias Muy pequeñas Eso es Un indicador De lo que le pasa A esa plaza Lo que le pasa A esa plaza Es que Todos los problemas Que tiene esa plaza Están fuera de esa plaza La plaza No los puede resolver Con un proyecto de la plaza Es imposible O sea El primero de todos Sería el problema de tráfico El segundo Pues vamos a decir Un problema de mantenimiento El tercero Es un problema De seguridad y vandalismo ¿No? Son tres problemas Aparte de otra serie De problemas Bueno Pues el problema de tráfico No se resuelve Con un proyecto De Con un concurso De la plaza de España Se resuelve Con una estrategia De movilidad municipal Para esta ciudad O sea En la plaza De España Está desembocando El acceso principal Que hay Desde la M30 Por el oeste de Madrid Al centro de Madrid Por tanto O estamos dispuestos A sacrificar Ese acceso Cosa bastante complicada Porque Es el túnel Que pasa por debajo De la puerta De San Vicente Que desemboca En la cuesta De San Vicente Que se ha convertido En una calle Absolutamente repugnante En la cual Y es una calle En la cual Están a punto De invertir En principio Pío Para hacer un gran Teatro Etcétera Pero igual de repugnante Puede ser Todas las que van Hacia el río Quitando alguna Pero en fin Pues porque son Enormes penetraciones Desde el río Que antes funcionaba Como M30 al aire Y ahora oculta Pero es lo mismo Hacia la ciudad Pero entonces O hay una estrategia De movilidad Diferente para la ciudad O es imposible Que un concurso Pueda resolver ese problema Ese uno De relación Con el resto De los parques Bueno Es que ahí hay Una operación En este momento Posible El otro día Nos lo decía El concejal De la Concejal de centro Está como muy Interesado En sacar adelante Bueno no él Pero Y es el impacto Que va a tener En la apertura Del museo De las colecciones reales Con los nuevos accesos Al museo De las colecciones reales Y con la posibilidad Que según nos dijo Estaba muy avanzada La negociación Con el patrimonio Nacional De abrir El gran eje Del campo de Moro Que tiene una puerta A cuesta de San Vicente Por un lado Y otra puerta A cuesta de la Vega Por otro Bueno Eso Para la ciudad Es la bomba Pero es que eso Para la Plaza España También es la bomba Porque eso establece Una continuidad De parques Magnífica Ya sabéis que El parque Sabatini No tiene contacto Con el parque Del campo de Moro Bueno Eso Da un eje Es un eje Que es un lujazo Pero claro Es un lujazo Pues como Sin visibilidad En este momento Tal y cual está la zona Todo eso Y para que la tenga Hay que hacer política Estratégica De movilidad Pero ya a nivel urbano De toda la ciudad No a nivel de la plaza O sea que Y luego Pues los problemas De vandalismo Bueno Los problemas de vandalismo En esta plaza Los que la usáis Sabéis como son O sea Se ha llegado ya A un estadio Todavía mucho más avanzado Ya es que las pintadas Se hacen en los árboles No solo se hacen ya En el suelo Y en los edificios Se hacen en los árboles Que eso era como Lo más sagrado Bueno pues en los árboles Entonces por tanto ¿Y eso de qué depende? Bueno pues depende De la política De policía municipal Que tenga este ayuntamiento Si el ayuntamiento Y yo me adhiero A lo que ha dicho Aquel señor Que está ahí al fondo No está dispuesto A Hombre No diría yo A cortarle las manos A los que hacen pintadas ¿No? Eso es O sea aplicar la saria A los que hacen pintadas No tanto Pero desde luego Agarrar a cuatro Y fundírselos Y hacer una operación ejemplar Esta ciudad No se da Vamos a abrir un basurero Por tanto Hay un problema De policía municipal Que no está En este momento Con una estrategia Por lo menos Que los ciudadanos La conozcamos Por lo que refiero Como está aquí Ahí Más de un concejal Pues a lo mejor Nos lo pueden informar Suficientemente clara Como para saber Que cualquier cosa Que se haga No va a acabar Vamos El viaducto De la calle Segovia Que acaban de quitar Los andamios Está ya Lleno de pintadas Por tanto No sé yo Para qué queremos Hacer ninguna maravilla En la plaza de España Si va a acabar Hecho un basurero Bueno Le voy a dar la palabra Justo a José Manuel Calvo Para que De respuesta A alguna de las dudas Que han ido surgiendo Bien Yo creo que se va animando El debate Y eso ya es una buena Es una buena señal Es curiosa La diversidad De opiniones Que se dan En un entorno Relativamente pequeño Como pueda ser Esta sala Donde se plantean Desde posiciones Que dicen Que bueno Que hay que hacer Una intervención superficial Que la plaza está bien Que funciona Hasta otro tipo De posiciones Que se sitúan En el lado opuesto Diciendo que bueno Que la intervención Tiene que ser estructural Y tiene que implicar Grandes costes de inversión Lo cual Nos refuerza En esa idea De que como decía Gregorio Tiene que ser La ciudadanía A través de esa participación Masiva La que nos ayude A discriminar A jerarquizar El orden Y el nivel De los problemas Para poder Hacer unas bases Acordes A esas necesidades Manifestadas De manera De manera Mayoritaria Yo creo Coincido con que la plaza Tiene distintas visiones En función De cómo se utilice En función Casi del colectivo Al que se pertenece En cuanto a su utilización No es lo mismo Pertenecer a un grupo De gente joven Que llega a la plaza Se instala Y pone en marcha Un botellón Del cual Nosotros no estamos en contra Siempre que se desarrolle Dentro de unas Relaciones cívicas Donde igual que se Igual que se Instala En el En el territorio Un grupo de chavales Y pasan el rato Tomando lo que consideren Luego lógicamente Esperamos Como ayuntamiento Que Dentro de su Conciencia cívica Sean capaces De Devolver el lugar Al estado En el que se lo encontraron Y en eso Y en eso Estamos trabajando No debemos olvidar Que El ayuntamiento de Madrid Nuestro gobierno El gobierno Que nos ha precedido Renunció a hacer Campañas de Concienciación De limpieza De mantenimiento De cuidado De las calles Desde el año 2010 La partida Destinada a este tipo De Campañas Fue De 0 euros Durante los ejercicios 10, 11, 12, 13, 14 Lógicamente Estas campañas Son necesarias Para mantener Esos niveles De conciencia cívica Que son fundamentales Para que la gente Este concienciada Del valor que tiene En el espacio público Y de la necesidad De conservarlo Y nosotros Modestamente Hemos iniciado ya Varias campañas Para poder Recuperar Esa concienciación Para recuperar Esa voluntad De los ciudadanos Y esa identidad Y esa identidad Y ese orgullo Que se planteaba En alguna de las intervenciones Sobre su ciudad Sobre la calle Sobre sus plazas Que es fundamental Para que todos Contribuyamos A limpiarlas A mantenerlas limpias Fundamentalmente Nosotros No obstante Apostamos Antes por la concienciación Que por la sanción Porque nos parece Que el camino Es ese Precisamente Y también Por el reequilibrio Territorial Y social Fundamental Para Terminar De raíz Con esos problemas Con los problemas De marginalidad Nosotros pensamos Que no hay que terminar Como no puede ser De otra forma Con las personas Que desgraciadamente Que son las que peor lo pasan Tienen que vivir O se ven obligadas A vivir en la calle Sino que queremos Acabar con esas condiciones Que exigen Que obligan a estas personas A tener que vivir En la calle Debajo de un puente Ese es nuestro objetivo Como gobierno Como gobierno Responsable Y concienciado De los problemas sociales Y de la desigualdad Estructural Que señalaba Jesús En su intervención Y que existe En esta ciudad Desgraciadamente Decía Carlos Tenemos una frase Con la que me he quedado Porque me parece fundamental Transformemos el mundo Pensemos lo concreto Ponemos en marcha Un concurso De la Plaza de España No con el objetivo De que las únicas intervenciones En el espacio público Que lleve a cabo El Ayuntamiento de Madrid Sean en la Plaza de España Evidentemente Nosotros Desde que llegamos Al área De desarrollo urbano sostenible Pusimos en marcha Dos programas Que nos parece Que pueden transformar La ciudad De manera estructural A lo largo del tiempo Que son programas Pensados No ya para este mandato Sino para Una transformación A 10 a 15 años Un programa De mejora Del espacio público Y la movilidad Y un programa De regeneración urbana Tanto dispersa Mejora De eficiencia energética De rehabilitación De edificios Como De reequilibrio Territorial Interviniendo En las áreas Vulnerables De esta ciudad Que constituyen Un tercio De la superficie Y casi El 38% De la población No son cifras Desde luego Despreciables Pero Si que nos parecía Fundamental Utilizar la intervención En alguno de estos espacios Públicos Como banderín De enganche Para demostrar La ciudadanía Para visibilizar Ante la ciudadanía Que hay una nueva Política urbanística En marcha Una política De la transparencia De la participación Y de la intervención Colectiva En el diseño De la ciudad Y nos parecía Que la plaza de España Que partíamos De un prediagnóstico Que casi todos Por las intervenciones Que hemos planteado Compartimos La plaza de España Es un espacio Que exige una intervención ¿Cuál debe ser La escala de la intervención? Lo decidiremos Por supuesto En todo este proceso Por supuesto Que hay que hacer Una Y se está desarrollando Desde luego Una estrategia Estructural En el conjunto De la ciudad Para repensar La movilidad Se está trabajando En ello Aquí tenemos En todos estos actos Nos han acompañado Funcionarios Directores generales Subdirectores Del Ayuntamiento De Madrid Porque nos parecía Importante Que también se empaparan Que también conocieran En primera persona Todo este proceso Pero desde luego Que esa estrategia Estructural De la movilidad De cambio De la movilidad Es uno de los objetivos Prioritarios Del Ayuntamiento Y aunque todavía Han sido pasos modestos Pues yo creo Que sí que hemos ido Avanzando En esa línea La intervención En el ámbito Tampoco está acotada Al propio ámbito Un recuerdo Del concurso Piensa Sol Donde Que puso en marcha El gobierno anterior De la mano Del Colegio de Arquitectos Donde se planteaba En principio Una intervención De mejora del espacio De la Puerta del Sol Y hubo propuestas Más modestas Que lo único que planteaban Era la reordenación De los elementos Que conforman La plaza De la Puerta del Sol Que está bien Yo creo que La propuesta que ganó La que obtuvo El segundo puesto Pues mejoraban La ordenación La organización De los elementos En la plaza De la Puerta del Sol Y se plantearon También otro tipo De propuestas De carácter más estratégico Que entendían La Puerta del Sol Como un elemento más Que integraba Un eje De mayor escala Y que podía plantear Casi una intervención A nivel urbano El concurso Que quedará acotado Cuando obtengamos Los resultados De la encuesta Desde luego Que abre esa posibilidad A los concursantes De abordar la intervención En el ámbito A nivel de escala Que consideren Y desde luego Que también se puede partir De hipótesis Es decir Como tenemos que ir Construyendo Diseñando el traje A la vez que lo vamos cortando Podemos trabajar también Sobre hipótesis De reducción progresiva Del tráfico Porque ahí sí que coincido Con alguna de las intervenciones Que se ha planteado Y es que nosotros Entendemos que no hay que seguir Soterrando No hay que seguir Ocultando El problema de tráfico Hay que retirar tráfico Progresivamente Del centro de la ciudad Y estamos trabajando En conseguirlo No sirve de nada Que debiemos los coches Sirve O lo que entendemos que sirve A la mejora de la movilidad Y a la reducción De la contaminación Es que vayamos Retirando progresivamente La presencia Del vehículo privado En detrimento Por supuesto De la mejora De los sistemas De transporte público Y también De la potenciación Del transporte De la movilidad peatonal Que es fundamental En una ciudad Como la nuestra En cuanto a lo que se decía Del jurado Bueno Lo dijimos En el colegio De ingenieros Lo volvemos a repetir La exigencia Será La exigencia En esa primera fase Del concurso Será la mínima Para que cualquier estudio De arquitectura Que cuente Cualquier estudio De proyectos Que cuente con un arquitecto Y con un ingeniero De caminos Por modesto Que sea ese estudio Puede abordar Una propuesta Estratégica Estratégica En los términos En los que está planteada Y luego Lo hemos dicho En la segunda fase En la que ya Quedarán cinco propuestas Selecciona Hasta cinco A lo mejor El jurado Considera que hay que Seleccionar alguna menos Supongo que no Porque la calidad De las propuestas Será excelente Y cinco Se quedarán cortas Pero Hasta esas cinco propuestas Que selecciona el jurado Pasarán a una segunda fase Donde ya sí Financiaremos A los estudios Para que puedan desarrollar Un trabajo más complejo Más Concreto Cuantificado Tanto desde el punto de vista Casi de Plazos de ejecución Y Desde el punto de vista También económico Pero A cambio por supuesto De la remuneración correspondiente Para que puedan abordar Ese trabajo Con independencia Del tamaño Que tenga El equipo Que sea seleccionado Los equipos Que sean seleccionados Cuando Cuando se habla de Ah Una cuestión que ha quedado en el aire ¿No? El tema de la carpa Es verdad que nos hubiera gustado También Hay que entender que a veces Por cuestiones organizativas O de operatividad Es difícil Hacer actos de este tipo En el espacio público Pero sí que puedo deciros Y además os animo a que mañana Vayáis a la mesa Mañana se va a instalar una mesa En la Plaza de España Va a estar allí toda la mañana Vamos a pasar A algunos concejales A lo largo de la mañana Para Bueno pues Intentar repartir Algunos de los cuestionarios En papel Y apoyar también Con nuestra presencia Pues ese último impulso A la participación Y no está hoy la carpa Este debate No hemos podido hacerlo allí Pero mañana habrá una mesa Y seguramente Que habrá pequeños debates En las distintas conversaciones Que se produzcan en torno a ella En cuanto a Si todos los problemas están fuera Yo coincido con Carlos En que no todos los problemas Están fuera Pero aún así Si todos los problemas Aunque todos los problemas Estuvieran fuera Animaría A todos los equipos Que decidan presentarse A este concurso A trabajar sobre hipótesis De cómo Atendiendo a las políticas O a las líneas estratégicas De la política urbanística Que ha planteado el ayuntamiento O que está esbozando El ayuntamiento Animaría a todos los equipos A que planteen hipótesis Sobre qué va a ocurrir Desde el punto de vista De la movilidad De la contaminación Del ruido De la organización Del espacio público De qué va a ocurrir Con ese puente Que puede ocurrir o no Con ese paso de bailén Para armar una propuesta Que trabajando Sobre alguna de estas hipótesis O sobre un diagnóstico General En cada una de ellas Pues pueda dar soluciones A la plaza Para mejorar La calidad ambiental De este espacio Y que desde luego Nos sirva Como lugar de encuentro Como agora De toda la ciudad Porque sí que coincido Con Jesús En que la plaza de España Tiene una dimensión local Puede perfectamente servir Como plaza de barrio Pero tiene también Una dimensión urbana Global Que es que al final Es la plaza de todos Y todos los madrileños Y por eso La hemos elegido Como elemento simbólico Para poner en marcha Este proceso Que queremos que sea De alguna manera La punta de lanza De lo que tiene que ser El urbanismo En la ciudad de Madrid En los próximos años Bueno yo creo que las preguntas Las daría un poco Las tenéis todas en el papel Yo abriría las intervenciones A lo que queráis Allí tenía alguien Un micrófono Sí Yo Yo en línea esta De continuar con esta estrategia De preguntarnos cosas Yo habría tres cuestiones Que lanzaría ahora mismo Y es el porqué A pesar de que en plaza de España Confluyen Dos de los principales ejes comerciales De Madrid Que son la Gran Vía Y Princesa Sin embargo Al acercarse a plaza de España Termina convirtiéndose En Bueno pues plaza de España Termina siendo un agujero negro Que hace que de repente Bueno pues esos dos ejes Pierdan vitalidad Y en sus extremos Bueno pues No tengan La suficiente carácter O la suficiente potencia Que sin embargo Tienen en otro tipo De tramos De calle Luego también El porqué Los locales de plaza de España Se encuentran vacíos Desocupados Sin un uso Que de repente Pues logre Que esa plaza Pueda tener vida Y luego ya una tercera pregunta Más técnica Y es el que bueno Aquí ha habido una modificación De plan general Que inevitablemente Bueno pues ha supuesto El que haya El que pues Tenga que haber Pues unas cesiones Y unas redes generales En esa modificación De plan O en una futura Modificación de plan Que pudiera llegar a haber Eso en qué medida Va a contribuir A financiar Bueno pues esta Intervención Pero también Eso contribuiría un poco A dimensionar Con qué carácter Y con qué alcance Podría llegar a reformarse La plaza O si realmente Todo esto va a ser Presupuesto municipal Sin ningún tipo De vinculación Al desarrollo O transformación urbanística Del propio inmueble Si quieres contestar ¿Puedo yo? ¿Contestar o luego? Vale Pues allí Sí Bueno yo creo que se han dicho Cosas bastante interesantes Pero hay una que me llama la atención Y es que no se habla De la arquitectura de la plaza La arquitectura que envuelve la plaza Las plazas son bonitas o feas En función de la arquitectura Que la rodea en gran parte De los casos Las plazas mayores Es arquitectura homogénea De calidad Las plazas Las plazas de Cádiz Estoy pensando Las plazas de Londres Las plazas de París Tienen unas arquitecturas Muy cuidadas Y aquí ha sido Una ocasión perdida Más en Madrid O sea Se podía haber hecho una plaza Cuando desaparece Yo creo que era El cuartel de San Gil Un espacio espectacular Empiezan a surgir Empieza con buen pie Además la plaza Porque yo creo que los primeros edificios Que se construyen Es el de la Real Compañía de Minas Que ahora está Semienterrado por el puente Y luego el edificio Gallardo Que es el que hace La esquina de Ferraz Y luego bueno Pues surge el edificio España Que es lo que es Vamos a ver qué pasa con él La Torre de Madrid Que a mí dentro de su De ser una torre Me parece que esta Tiene una calidad arquitectónica Y luego salvo alguna excepción Como es el edificio De Nacho Vicens Y no sé si alguno más El resto es un verdadero horror Y además ahora Se va a construir un hotel Que supongo Que tendrá una cierta calidad Pero yo creo que es Una desmesura de volumen Tremenda La que va a aparecer allí Se presentó una vez En el Colegio de Arquitectos Y yo me quedé asustado De lo que va a surgir allí Se ha hablado de los mercadillos A mí los mercadillos Me parece Que arrasan las plazas O sea tal y como está planteado Yo he ido pegando saltos Por esa plaza a veces Entre los tablones Soy enemigo de estos mercadillos Y de los medievales Que se montan en los pueblos Y en todas partes Usos del subsuelo Pues yo creo que tiene que ser Solo aparcamiento Y además sería partidario De rellenar plazas de aparcamiento Para hacer árboles Deporte En el anterior gobierno Hubo incluso la idea De levantar un museo Cervantino en el subsuelo Cuando está el Conde Duque A 200 metros Funcionando al 50% Y con miles y miles De metros disponibles Excesivas oficinas Absolutamente de acuerdo Yo creo que falta un residencial Esa plaza Algún tipo de edificio residencial Lo animaría muchísimo Y luego en la plaza Pues yo creo que hay que poner verde Y kioscos tradicionales No hay que inventarse más cosas Kioscos tradicionales Desde luego no las Terrazas terribles Que van surgiendo por todo Madrid Que son como vagones de tren En medio de una calle Y aseos Aseos que yo comprendo Que en una ciudad Bueno En general en España Pues somos bastante Muy poco cívicos Pero yo creo que es necesario Que se encargue Que se contrate A una empresa Que se contrate A alguien Que se haga cargo Y luego lo del tráfico El tráfico Que uno de los edificios Lo he repetido antes De la Real Compañía Asturiana La que tiene semienterrado Y que tiene por cierto Una magnífica sala de exposiciones Que fue en su época Cuando aquello fue De la Comunidad de Madrid Se hacían exposiciones interesantes Porque el edificio Es una nave preciosa Y luego el tremendo impacto Del tráfico En la Cuesta de San Vicente La Cuesta de San Vicente Que es una calle Con las mejores vistas de Madrid Y una de las mejores orientaciones de Madrid Realmente yo creo que Yo me pensaría vivir allí Y no digamos Las que están por detrás Tiene una situación privilegiada Ese barrio Porque está Campo del Moro Sabatini Y por detrás Muy cerca La Casa de Campo Y por detrás Tiene el Parque del Oeste Es muy difícil En fin, nada más Yo agradezco a Carlos Que haya hablado De las fachadas De la plaza Yo he asistido A las cuatro sesiones Que ha habido Sobre este tema Y no se había hablado nunca Y ha mencionado algo Que era lo que yo quería Preguntar Yo estoy tremendamente preocupado En la plaza En su zona sur En su cara sur En su fachada sur Tenía un nivel de cornisa Bastante aceptable Diez, once plantas Teniendo en cuenta La anchura de la plaza Pues aquello era bastante aceptable Pero actualmente Pero actualmente Están haciendo un monstruo De 22 plantas Que supongo que el concejal Conoce De 22 plantas Con licencia Evidentemente Con licencia conseguida En extremis Según cuentan Pero bueno Con licencia Que ya el monstruo Está sacando la cabeza Por la altura Del nivel De la calle 22 plantas En las que entre otras lindezas Va a quitar Gran parte Del soleamiento Durante muchos meses De gran parte De la plaza Aparte De ofrecernos Dos maravillosas Medianerías opacas De 10 plantas De altura Que va a ser Precioso Vamos No sé cómo Ni aun con plantas Como la de Enfrente De En el que hay En el paso del Prado Yo no sé Me supongo Que esto legalmente Será legal Si es que Se puede considerar legal Eso Estará aprobado Pero legal ya El más duro Y yo quería preguntarle Al concejal ¿Se ha planteado El actual ayuntamiento Actuar sobre eso Habéis actuado Sobre otros temas Creo que es fundamental Es que altera El propio concurso Que habéis planteado Allí no se ha contado Ni se ha contado A la gente Yo creo que esto Lo sabe muy poca gente Porque aunque se presentó En esta casa Sorprendentemente Porque no fue como Como ejemplo negativo Se presentó en esta casa Estábamos 20 O 50 La prensa no lo ha mencionado No sé por qué Pero el problema Es gordo Es que va a subir 12 plantas Sobre lo que hay Cogeros un planito O un plan Hacer el camino Del sol Y ver el soleamiento De la plaza Cómo va a quedar Afectado por esa especie O lo que yo llamo Monstruo Yo Me lo planteo Me sorprende Que no hubiera salido En estas Estas reuniones Pero es tremendo O por lo menos Yo lo considero Nada más Bueno ¿Alguna otra palabra Por aquí? Hola Buenas tardes Yo de todo lo que Se ha dicho En los debates Hoy me voy Muy contenta Por un comentario Del concejal Que ha dicho Que Bueno Que el ayuntamiento Tiene verdadera voluntad De sacar los coches Privados de Madrid Y que Creo Que Bueno Que tenemos Una oportunidad Única Con este concurso Con Plaza de España Para que eso Sea verdad Y saquemos los coches No los enterremos No los aparquemos Debajo de la plaza No Hagamos subterráneos Sino que Verdaderamente Salgan Empiecen A salir de Madrid Como decía Isabela Es una oportunidad Estupenda Para repensar Para repensar El modelo Del centro de Madrid El modelo urbano Repensar Pues eso Las calles La peatonalización Y demás Creo que Bueno Pues que tenemos Una muy buena oportunidad Quería Comentar también Algo que dijo El otro día Pilar Vega Si no recuerdo mal Habló de la sostenibilidad Habló de que Igual Lo que No es necesario Invertir tanto dinero Sino Buscar nuevos usos A las infraestructuras Estas enormes Que tenemos Como decía Isabel La plaza No está Y no está Por ese Bueno Ese paso elevado Que es terrorífico Pero tal vez Le podamos dar otro uso Y podamos conectarlo Con los otros parques Podamos crear Una infraestructura verde De verdad verde No solo verde De los árboles Sino verde por debajo Verde de las aguas Verde de recogidas Verde de pavimentos Pavimentos permeables Y demás Que nos dé Pues un nuevo Unos nuevos usos Y una nueva Visión De toda esta zona Del centro Y para terminar Quería hacer un comentario Decías que Era obligatorio Y me parece estupendo Que haya arquitectos Y que haya ingenios De caminos En este proyecto Yo quiero Bueno Romper una lanza Por La parte más sostenible Y me gustaría Que fuera obligatorio Que hubiera Paisajistas O gente Más defensora De los valores Medioambientales Para que Bueno Pues nos aseguremos Que en todos los proyectos Pues esa sostenibilidad Que se definió Pues en el informe Brunland En el año 87 Si no recuerdo Si no recuerdo mal Como El desarrollo sostenible La posibilidad De resolver Los problemas De las generaciones Actuales Pero también Los problemas De las generaciones Futuras Que pensemos En los recursos Energéticos En el agua En el aire En el suelo No solo nuestros Sino del futuro Gracias Yo voto por eso Necesitamos a alguien También que Que hable del paisaje Los arquitectos Los ejércitos De caminos Por favor Alguien que hable del paisaje Porque el paisaje Es humano Es muy humano Y muy pegado Al suelo Entonces es importante Que también haya esa obligación Ya que es obligación Que haya también ese punto De la gente Que habla del paisaje O que piensa casi En exclusivo En el paisaje Para que compense Y al final Después de toda esa conversación Me ha encantado Lo que ha dicho Este señor De aquí detrás Que a la plaza de España No le pasa nada A mí me parece Que es un mueble viejo Que ya no nos gusta Que lo hemos metido En el sótano Allí metidito Viene un agujero Muy bien profundo Y que lo único Que hay que hacerlo Es sacarlo fuera Restaurarlo Hacerlo transparente Y ponerlo en medio Del salón Para que todo el mundo Lo vea Porque verdaderamente Es un espacio Precioso Es la entrada De la ciudad Por ahí se entra Es la entrada Más antigua De la ciudad La cuesta de San Vicente Dios mío Hace poco Hemos restaurado La escalera De Sabatini Creo que no se ha enterado Nadie Nadie Y verdaderamente No os podéis imaginar Cómo estaba Tenía kilos y kilos Me hicieron un estudio Sobre lo que tenía Encima esa caliza Y de verdad Es que parecía Un puré de lentejas Lleno de miles De porquerías Pero capas De 10 centímetros De contaminación Encima de esa caliza Y esa escalera Se colocó ahí En los años 50 Que tampoco hace Tanto tiempo Que está ahí Y verdad Quitamos tochos De 10 centímetros De contaminación Encima de la caliza ¿Alguien se ha dado cuenta Que esa escalera La hemos limpiado? Y es grande Es grande Es inmensa Tiene escalones Escalones Y balaustradas De caliza Y es una pieza Enorme Pero está Tan escondida Por ese puente Que tenía que estar jugando Un juego muy divertido Con la Plaza de España Y es que ni la ve Es que no se ven Es que estás ahí En esa escalera Y no ves La Plaza de España Y estás A 10 metros O a 15 metros Como mucho Es decir Ese mueble viejo Y antiguo Que hemos escondido En lo más profundo De nuestro sótano Hay que sacarlo Y transparentarlo Hacerlo transparente Que podamos atravesarlo Por todos los lados Que ahora mismo No se puede No se puede llegar De ninguna de las maneras Y hay mucha gente Mucha gente En la Plaza de España Con respecto Al resto De los espacios verdes Que hay alrededor Sabatín y Oriente Templo de Bot Al final El ciudadano Lo ha dominado Como ha querido Hay turistas Montones No os podéis imaginar Masas y masas De turistas Pero hay madrileños Que van allí A pasar el día A pasear A ver la puesta de sol A hacer yoga A mí me piden permiso Para hacer yoga Para hacer gimnasia Para miles de cosas En el Templo de Bot Y en la Plaza de Viente Vale La Plaza de Viente Es mucho más pequeña Que la Plaza de España Pero mucho más Que son dos hectáreas Y hay una zona de ojos infantiles Se hacen actividades Y la gente Lo pasa fenomenal Sin necesidad De tampoco tener Demasiadas infraestructuras Y estructuras Simplemente intentamos Que esté bien Todos los del Ayuntamiento A la pobre Plaza de España Lo único que la pasa Es que está antigua Vieja Costrosa Y horrorosamente Abandonada Y es una preciosidad De plaza Bien Perdonarme Que intervenga otra vez Estoy muy de acuerdo Con el tema de Isabel Tenemos en un hoyo Y por supuesto Con la señorita Que he hablado antes Como paisajista No trato de defender Que yo sea ingeniero agrícola O que haya estudiado Paisajismo en Londres Se trata de que eso es un parque Y estamos hablando De los ingenieros de caminos A los cuales le respeto muchísimo Y de los arquitectos A los cuales respeto más Pero eso se llama construcción Entonces si nosotros vamos A hacer un parque vegetal Por supuesto Que debemos contar Con un paisajista Que sepa también De las sensaciones Que pueden ser agradables En el paisaje A la vista Al oído Al tacto Al olfato Al olfato sobre todo En un sitio que he dicho antes Que no podríamos hacer nunca Un parque Mientras no echemos los coches Entonces hace unos días Que me parece que lo han cerrado ya Había un nórdico Que ha expuesto En la consta La nueva Babilonia Necesitamos el doble De vegetación Del que hay En ese hoyo Que dice Isabel Entonces De alguna manera Quizás Es una idea Estrabajante Pero que Costosa Para el ayuntamiento Pero que puede ser Importante Puesto que va a ser La plaza de España Entonces Que la posibilidad De que se pudiese Pensar En hacer Una doble Capa Sin soterrar más Las calles Que bajan A San Vicente Ni la Que cruza Que podría ser Jardín Que cruza El Palacio Real Por la calle Ferraz Pero se podría pensar En hacer Otra planta Sobre la que hubiese Otro jardín Que rodease A todo el edificio A todo el monumento No sé si me estoy explicando bien De lo de Cervantes Y de alguna manera Nos quedase Un jardín De metro y medio De altura Donde se pudiesen Plantar plantas Y tuviésemos Un jardín Con unas cintas Cuerdas Esos arquitectos Y ingenieros de camino Los hay buenísimos Que saben Levantar Una segunda planta De tal manera Que tuviésemos Dos jardines Dos doble vegetación Y entonces En esa zona Tan contaminada Fuese menos contaminada Al tener más verde Que nos quitase El CO2 Que nos está produciendo Nada más Que no basta Con decir Ha de falta Un ingeniero agrónomo Un ingeniero agrícola Un paisajista Sino pensar Si también Conviene que en el grupo Y eso lo tendrán que decidir Puesto que hasta ahora Nada más Se exige Un ingeniero de caminos Y un arquitecto Si se debe exigir Alguien que entienda De plantas Nada más Pues había dos palabras Pedidas Luego va a contestar José Manuel Calvatodos Estoy De acuerdo Contigo En lo de la escalera Porque yo sí la uso Entonces yo sí Me he enterado De la escalera Claro que me he enterado Porque ese barrio Es de toda mi vida Y también estoy preocupado Como este señor Del monstruo Del hotel Que se está haciendo Porque la calle Yo vivo En la calle de Fomento Entonces La calle del río Y la calle del reloj La están hundiendo Con los camiones Entonces Hemos llamado Al ayuntamiento Para que arregle Porque es que te vas A hundir La cantarilla Que sale por allí Es que te vas a ir Al suelo Y también Sigo pensando En que el tráfico Igual que dicen Hay que No soterrarle Eliminarle Muchas veces Y les cuento una anécdota Que seguro Muchos no lo sabrán En la plaza de España Como está el círculo catalán Se bailaban sardanas Los domingos Entonces También se podía aprovechar Ese espacio Para otras actividades culturales Eso no importa Lo que no quiero De ninguna manera Son los mercadillos Que no hacen Más que ensuciar Y atraer gente Que a lo mejor Nunca más vuelven A pasar por allí Y no la cuidan Y las papeleras Que se vacíen Porque son muy pequeñas Pasa mucha gente Luego lo tiran Los domingos Están las papeleras Hasta arriba Tiradas Sucias Por los que hacen Botellón En las escalerillas Que he tenido que llamar Para que las Que las limpien Las escalerillas Que bajan A la Plaza de España Donde está La Real Compañía Asturiana de Minas Hacen botellón Y eso era Un horror Un horror De la limpieza Y la Real La Casa de Asturiana de Minas Tiene abajo Una planta Que se podía utilizar Para hacer Pues deporte Los chicos Que tuvieran Unas cestas Para poder hacer En el invierno No, porque ¿Dónde van Los chicos De 12 13 años Al corte inglés A dar vueltas O a tomarse En el McDonald's Es que no tienen Otro ocio Por allí Entonces Ahí se podía Utilizar Esa zona De las escalerillas Esa zona Que tiene Muy grande Y está vacía Y es una lástima Que esa Esa casa Que no se utilice Para nada Como decía el señor Había una Una sala de exposiciones Ahí Maravillosa Entonces Todo eso Que son Cosas que se pueden Aprovechar Y que están ahí Pues tendrían Que Tendríamos que tener Derecho A poderlas usar De otra manera Gracias Sí Yo quería Romper una lanza A favor De la Plaza de España No sé si aquí hay gente Que no sea de Madrid Los que no somos de Madrid Venimos a Madrid Por primera vez La Plaza de España Siempre nos ha parecido Impresionante Es un espacio Que es un hito Es un espacio Bien enmarcado Reconocible Que se ve De un montón De sitios de Madrid No sé si habéis visto Algunas de la Plaza de España Desde el lago De la Casa de Campo Pero es que parece Que es La cuarta pared Del lago De la Casa de Campo Se ve Claro que la Torre de Madrid Y el edificio de España Pues van a ser Seguramente ya siempre Su telón de fondo Pero es un telón de fondo Que al menos está A la escala De ese propio espacio Al menos El edificio de España Más o menos está Bien dimensionado Con respecto al hueco De la propia plaza Pero el problema Es que es una plaza Muy frustrante Es frustrante Para el tráfico rodado Porque no tiene capacidad Para todos los giros Del tráfico Si bajas desde Princesa El giro a la derecha Para ir al A la cuesta de San Vicente Es imposible No es capaz De dividirse Con el giro De la Gran Vía Y de la Gran Vía Tampoco se puede girar A la plaza de San Vicente Con facilidad Porque se estorban Y la Glorieta Que era una farola Además una farola clásica Que te sustituyeron Hace años Así a escondidas Por una señal Pues nada Era imposible Era un giro imposible Y el otro giro Que teóricamente Está como mejor dotado Porque tiene nudos De tráfico Y un intento Desesperado Porque la calle Irún Se convirtió En el sentido descendente Tampoco funciona Y los autobuses No son capaces De tener una cabecera Bien definida Y tienen que dar la vuelta Por detrás del edificio Parando en tres semáforos distintos Nada Es una plaza Que aunque está pensada Para que pase Todo muy rápido Los que no quieren estar en ella Van muy despacio Y se ven obligados A tirarse En sus alrededores Un montón de tiempo Y sin embargo Los peatones Que de verdad Es una plaza impresionante Sobre todo vista Desde la cabecera Les cuesta un montón Entrar Porque solamente Hay pasos de peatones En las esquinas Y son Y la plaza es muy grande Y llegar de una esquina A la otra Se tarda un buen rato Si está muy bien Para atravesarla Para ir de un sitio a otro Pero es muy difícil Entrar en ella Si estás en las callecitas De los barrios De los barrios además Y no digo del barrio Porque esa plaza Creo que no pertenece A ningún barrio en concreto No pertenece al centro Aunque tiene acceso desde él No pertenece a Arguelles Aunque también se aproxima mucho La zona de Irún De la calle Irún Efectivamente está segregada Completamente Y el otro rincón Que es el Palacio Real Es un espacio vacío En realidad no es un barrio Es un edificio solo Y además no vive nadie Entonces es un nudo Un nudo de la ciudad Quizás es uno de los pocos espacios Junto con el Quizás el retiro Pero tampoco Porque el retiro Si tiene su barrio Que es de toda la ciudad Que es un reflejo De la arquitectura española De los últimos 50 o 70 años Y que no está mal Pero ni se llega bien Ni se atraviesa bien Y el pavimento efectivamente Ya está bastante deteriorado Si lo atraviesas caminando Y estás bien de forma Pues bien Pero como vayas En silla de ruedas Con muletas Con bicicleta Nada Tiene Solo hay dos o tres itinerarios Más o menos rodables Pero Pero todo lo más Son escalones Pues Con un poquito De amor Y suprimiendo Parte del tráfico rodado Se podría conseguir Una gran plaza Esa es mi opinión Si os parece Terminamos Respondiendo Un poco Todas las intervenciones José Manuel Bueno Presupuesto Y la intervención Que pueden tener Los distintos agentes Que se beneficien O que se pudieran beneficiar De una mejora De este ámbito Por nuestra parte Nosotros Como filosofía De vida Como filosofía política Entendemos Que las administraciones Públicas Tienen que ser Responsables Y consecuentes Con las necesidades Que tiene la ciudad Las necesidades objetivas Y tienen que Disponer Las partidas Presupuestarias Oportunas Para poder cubrirlas Esto no quiere decir Sin embargo Que nosotros Asumamos Que el Ayuntamiento De Madrid Tiene que Tiene que aportar El 100% Del presupuesto En intervenciones De media Y de gran escala Porque por supuesto Que hay que tratar Y nosotros Trabajamos Y seguiremos trabajando Para incorporar Al conjunto De agentes Implicados Públicos Y privados Para que Aporten Para que Contribuyan A la mejora De un espacio Que desde luego Que nos va a beneficiar A todos En esa línea Y se ha planteado En muchas ocasiones Nosotros No somos partidarios Por supuesto De que Los agentes privados Condicionen Las intervenciones De la administración Pública En un ámbito Bien para garantizarse Unos derechos Bien para Modificar Un proyecto Por un interés Propio Por un interés Que entienden Que les puede Servir A futuro Pero sí Que somos Muy partidarios De implicarles Para llevar a cabo La actuación Que el ayuntamiento Considere Que se debe hacer Siempre situando El interés General Como el eje Central De esa actuación En esa línea Cuando haya que Financiar la obra O cuando haya que Prever la financiación De la obra Hablaremos con Todos los agentes Desde luego Con todas las empresas Hoteleas Y de oficinas Que conforman Ese perímetro De la plaza Para que puedan Contribuir también A esa reforma Que nos va a beneficiar A todos El asunto Del hotel Que se está Construyendo Es verdad Que es uno De los casos Más desconocidos Que tenemos En Madrid De estas grandes O medias actuaciones Es de las que Menos polémica Ha generado Y por tanto Pues apenas Está en los medios Nosotros somos Muy conscientes De ello Porque en la sala De reuniones Que tenemos En la sede De urbanismo Hay una enorme Maqueta Del ámbito De plaza de España Donde está Por cierto Una maqueta Bastante mala Donde está El edificio España Donde está La torre de Madrid El resto De edificios Que conforman El perímetro De la plaza Y ya En esa maqueta Aparece El volumen De este hotel Y se ven claramente Esas dos medianeras Tan terribles Que desde luego Habrá que trabajar Para mejorar Nosotros Lo habéis visto En algunas otras actuaciones En la actuación Del centro comercial Madrid-Río Por ejemplo Donde nos sentamos Con Los promotores Les planteamos Que no era razonable Construir al lado Del río En la fachada En la fachada De la ciudad Que da el río Un centro comercial Como el que te encuentras En la carretera De Colmenar O como el que te encuentras En Alcobendas Nos parecía Que ese proyecto No encajaba En ese ámbito Y nos sentamos Con ellos Y bueno Pues evidentemente A nadie le gusta Cambiar sus proyectos Cuando ya se ha Cuando además Se ha conseguido Como bien dices Esas licencias Y esos permisos Pero finalmente Yo creo que La predisposición Y la voluntad De todos los agentes Está Y debe estar En hacer una mejor ciudad Y estoy convencido Que también Conseguiremos Mejorar Un proyecto De este tipo En cuanto a los asuntos De sostenibilidad Por supuesto Nosotros Bueno Hemos llamado Hemos rebautizado Al área de urbanismo Como de desarrollo Urbano sostenible Porque creemos Firmemente En que la sostenibilidad Debe ser Un concepto guía De las actuaciones En el marco De la construcción De la ciudad Eso Eso quiere decir Que apostamos Por avanzar Hacia un modelo De desarrollo urbano Mucho más racional Y por lo tanto Mucho más sostenible Cuando hemos limitado En este concurso La conformación De equipos En los que tenga Que haber Como mínimo Un arquitecto Y un ingeniero De caminos No estamos planteando Que solo tenga que haber Un arquitecto Un ingeniero de caminos Como hemos dicho Muchas veces O que ese arquitecto No tenga además Que ser Porque Ser paisajista O ese ingeniero También puede ser Paisajista Tenemos también Una visión un poco Clásica A veces De los arquitectos Y de los ingenieros Con razón Con razón No lo hemos ganado A pulso Pero Pero el otro día En el colegio de caminos A mí me sorprendió Gratamente Comprobar Como esa Tercera generación De ingenieros de caminos Que comentaba Adolfo Pues es gente Que bueno Que perfectamente Puede formar parte De estos colectivos Ecologistas Que están también Reivindicando Lo mismo Que tú planteabas Seguramente Hay que avanzar Mucho más En ese ámbito Pero Por nuestra parte No solamente Es que nos parezca Importante Que trabajaran Paisajistas O que los paisajistas Se incorporaran A los equipos De proyectos Que puedan Concursar En este concurso Sino que nos parece Que casi sería Imprescindible No queremos Acotarlo tanto Por una razón Porque quizás No haya tantos Paisajistas Como equipos Que quieran Presentarse A este proyecto O porque También hay Arquitectos E ingenieros Que por supuesto Que son paisajistas Y que trabajan En el mundo del paisajismo Ya que no está Como titulación No está No está arreglada La titulación del paisajista Como si lo está La del ingeniero La del arquitecto Y en este caso Se responde más A una cuestión De orden jurídico Que otra cosa Pero por supuesto Que queremos Que los paisajistas Nos ayuden A construir ciudad Y bueno Y por cerrar Pues tiene razón El compañero Que ha intervenido En último lugar Donde Bueno Frente a Todo lo que se ha planteado En esta sesión Donde hemos hablado De intervenciones De no intervenciones O intervenciones De pequeña escala Hasta intervenciones De gran escala Que supongan Actuaciones Muy profundas De transformación De ese espacio Al final Casi nos ha dado La receta Hablando de Que la plaza Se mejora Con un poco de amor Y suprimiendo Una parte del tráfico Yo creo que Con que Los proyectos Con que las propuestas Respondan a esa A esa fórmula Estoy convencido Que resultará Un concurso Muy rico Muy interesante Para mejorar Este ámbito Y no me cabe duda Que si conseguimos Llevarlo a cabo Mejoraremos Sustancialmente Este espacio Que como bien decías No es de Nadie puede atribuírselo No pertenece A un barrio Concreto No pertenece A una zona Concreta De la ciudad Sino que nos pertenece A todos y a todas Y así que En esa línea Queremos Que siga Funcionando Muchas gracias Bueno pues si os parece Dejamos aquí El debate Y no os olvidéis De entrar en la página web DecideMadrid.es Y completar la encuesta Gracias ¡Gracias!